Los números de Oribe contra su ex-equipo contra Santos, tiene un récord ganador de 8 partidos sin conocer la derrota, 7 victorias, solamente 2 descalabros, solo ha metido 2 goles en esa cantidad de partidos, 10, una tarjeta amarilla, 7 disparos, 9 oportunidades. No le va también contra su ex-equipo. No, 2 goles en 4 años es muy poco. ¿Quién ganará este partido, señor Huerta? Pues mira, yo veo con muchas posibilidades de ganar al Santos. Pero también recuerda que la América tiene una racha de 9 partidos sin perder. Entonces, pues si tú pusieras en el pronóstico, ¿qué pondría yo? ¿Pondría empate? Pondría yo Santos. Santos. Santos tiene un mejor delantero, Santos tiene a un gran jugador como el Cabeza, tiene dos mejores laterales, tiene buenos centrales, tiene un mejor medio campo. América, por su parte, lo que lo hace parejo es la mejor ofensiva del torneo, 28 goles repartidos entre varios de sus jugadores, aprovechan bien la pelota parada. ¿Quién tiene mejor marca? ¿Quién tiene mejor marca? Banca. Banca. Ah, banca. No nos siento tan débil a Santos. No, sí. Tú estabas diciendo de la banca de Santos, ¿no? A ver, pero cuando está Querete o Creté, este muchacho que ha metido goles, está apreciado. Pero Creté que ha metido un gol. Está Lalo Herrera, está Cortés cuando juega Isijara, está Isijara cuando juega Cortés, está Orrantia. O sea, yo no siento que sea una banca tan flojita como pudiera pensarse. También mejor banca. Y del otro lado, Cecilio, Jiménez, yo de Colón. Bueno, es que del otro lado no sabemos ni quién. Roger Martínez. ¿Cuál va a ser la banca? Vargas, Reyes. Roger tiene dos goles. Cecilio anda en baja de juego, señor Huerta. Sí, claro, claro. Entonces, como que esa banca no te ayuda mucho. Y Insaurralde, pues está lesionado. ¿Pronóstico? Jiménez está lesionado. Edson Álvarez. América. América, ¿por qué le va a ganar a Santos? Mira, los dos tienen una racha importante. Ya decía Héctor el tema de la América. Santos viene a perder ahora. No, pero Santos tiene en casa once partidos sin conocer la derrota. Son el dos y el tres de la tabla general. Dos y el tres de la tabla. Y más allá de que Santos haya goleado 4-1 a la América en lo que fue el juego de liguilla anterior allá, una de las cosas que yo no siento tan fuerte a Santos es justamente su sector defensivo. Más allá que Nervo y que el propio Doria han jugado bien. Pero, a ver, Angulo hoy fue dado de baja de la selección. No tiene un lateral por izquierda. A ver si coloca Arteaga. Arteaga. A ver si coloca Arteaga, que lo siento muy joven. Arteaga también está en la selección. Está bien. Bueno, veinte años, pero... No, no, está bien. Y del otro lado es Abella, que a veces falta ser más consistente. En el medio campo se habla mucho de Lozano, del trabajo del Gallito y de Osvaldito Martínez. Pero hay que decirlo, han tenido un buen torneo. Pero Guido ha tenido mucho mejor torneo que cualquiera de ellos. Que cualquiera de ellos tres, Guido. Que cualquiera de ellos tres. No, Mateos. ¿El Gallito Vázquez? O parejo, más o menos. No, no, no. Gana. Pongo arribita. Gana para ti América. ¿Teo es mejor que Osvaldito? Sí, 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 sí. ¿Teo es mejor que Osvaldito? No, no, es que no. Guido, Guido, Guido. Yo hablo de Guido. No, Guido mejor que el Gallito. Y Lozano ha hecho un temporadón. Temporadón, Lozano sí. Rafa, pronóstico. Lozano mejor que Ibargüen, claro que sí. Empate. Sí. Profesor Mario Carrillo. Empate. Empate. La derrota podría ser en esta recta final del torneo, profesor Mario Carrillo. ¿Catastrófica emocionalmente para alguno de estos dos equipos? Sí, sin duda, sin duda. Pero yo creo que el partido es muy parejo. Es decir, el Gallo Vázquez y Osvaldo contra Mateus y Guido, para mí, es parejo. Por fuera, los dos tienen extremos muy buenos. Dos delanteros muy buenos, los arqueros. Jonathan Orozco está por un mejor momento. Pasando buenos momentos. Hombre, un gran momento igual que Marchesin. La línea de cuatro, Nervo y Doria, yo no le veo nada diferente con Aguilera y Valdés. Es decir, yo veo un partido muy parejo, que la diferencia va a estar en los estreadores. Santos eliminó el torneo pasado a la América, en Liguilla. Yo solamente, sí, marcador global de 6 a 3. No, le ganó 4 a 1 en la ida. Por eso, y 6 a 3, 6 a 3 el global. Pero a mí sí lo que me llama la atención es, cuando veíamos los números de Oribe, ¿qué tal si de esos que están en duda, cansados, como decía Miguel Herrera hoy, tres cuatro gobernadores, que no dio la alineación, puede ser que esté Oribe? Por eso mañana no sabemos, o el domingo, no sabemos América, con qué realmente va a jugar, con qué equipo. Es difícil entonces darle la lectura ahora del equipo que presente, puede ser mucho más ofensivo, pues el equipo vaya al contragolpe. La cuota de goles que se esperaba, en Roger Martínez, por supuesto, que no sea muy baja. No, espérame, pero... No, muy baja, ¿no? Muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Con una cuota muy baja de goles. Para mí es muy buena. Pero se le mide con goles, Rafa. Pero muy baja cuota de goles. De acuerdo. Dos goles nada más. La cuota de goles de Peralta es mejor que la de Roger. Sí, pero tampoco es la cuota que a lo mejor acostumbraba a tener. Pero el último año de Roger Martínez en Villarreal hizo un gol, ¿eh? Un año en Villarreal. No, pero yo sé a lo que va... Acá dos goles. Para mí es muy poco. En dos años, tres goles es muy poco. Pero yo sé a lo que va, Rafa. Más allá de los goles... No, la participación que tiene. A eso, yo sé que eso es lo que va, Rafa. Para mí es muy importante. Pero aún así, él ha dejado de ser influyente en el juego de la América, en lo colectivo. Ha estado bajo, empezó bien y ha ido bajando. Bueno, su participación... ¿Cuántos partidos no ha jugado? Este último. Y es el equipo que más goles tiene. Y la participación de él... Muy repartiditos. Sin haber metido los goles... O sea, la cuota de goles que se esperaba de él. Yo digo que su participación para nada ha sido mala. Lo que sí es muy fuerte, Santos, es en los dos delanteros. Sí. Llevan 19 goles entre los dos. Profesor Mario Carrillo, ¿a qué juega Santos, nada más? Yo creo que hoy por hoy es uno de los equipos que mejor juega. Es muy profundo. Juega con cuatro delanteros, donde los cuatro atraviesan por un gran momento. Para mí Lozano es un gran jugador. Jonathan Rodríguez en su mejor momento y fuiste un gran rematador. Pero la América, los cuatro de arriba, son muy, muy buenos jugadores aguas. Ojo con el juego externo de la América. Porque ahí es donde siento que puede ser daño. Igual, si están... Para cualquiera está el partido. Roger ha jugado 11 de los 16 partidos. 11 de los 16 partidos ha jugado Roger. Vamos a una... Dos goles lleva. Dos goles lleva. Vamos.